¡Hola Funconianos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra sección Funcolecciones. Hoy por primera vez en el canal viajamos hasta el otro lado del charco, hasta Bogotá, Colombia, para que nuestro amigo Camilo nos enseñe su afición y su colección de estos maravillosos cabezones. Desde aquí quería invitar a todo aquel que quiera participar, ya sea de cualquier parte del mundo, pues si quieres enseñar tu colección, ponte en contacto conmigo a través de las redes sociales, te explico cómo va todo y nos ponemos a ello. Poco más que deciros por mi parte, os dejo con Camilo y espero que os guste el vídeo. ¡Un saludo! ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Camilo Castillo, soy de Colombia y les vengo a presentar mi colección. Espero les guste. Bueno, yo coleccioné Funkos desde el año pasado y pues ya ha crecido bastante la verdad. Y lo curioso es que muchos han sido un regalo. Bueno, pues no fue uno, fueron dos los que iniciaron toda esta locura. Y fue Ghost de Game of Thrones y Dobby de Harry Potter. Estos dos Funkos fueron los que dieron el inicio a esta obsesión. Bueno, pues no sé, yo nunca me imaginé coleccionando algo. En realidad nunca me había llamado la atención coleccionar alguna cosa. Pero ya cuando comencé a tener los Pops se veían como tan lindos, con esas cabezonas. Intentando personificar a los personajes. Con esos detalles que tienen, que los vuelven únicos. O sea, me parecieron súper geniales, muy lindos. Y pues solo fue tener el primero y quise tener más y más. Y ya se convirtió en una colección. Bueno, la figura más especial por valor. Sentimental fue un regalo. Fue un regalo de una persona que yo aprecio mucho, muy importante en mi vida. Y hace mucho tiempo no era. Y más encima pues es un Funko Pop que pensé que no iba a tener porque ya está carísimo. Y es Pennywise de It. La nueva versión la que tiene el barquito. Me encanta este Funko Pop. Y estoy tan agradecido por este regalo. Uno de los mejores regalos. Bueno, es muy difícil elegir entre todos los que tengo una sola de favorita. Y en realidad es que todas las que tengo me encantan, me gustan mucho. Pero pues elegí tres para mostrarles que me gustan mucho. La primera es Pumba del Rey León. Me encanta este súper cabezón. Me encanta la figura. Se ve tan bonito, tan lindo. Súper genial. Y hasta el momento no he conocido a una sola persona que no le guste. Inclusive las personas que no coleccionan y que no les gustan los pop. Dicen que este es súper lindo. También está Barb de Stranger Things. No sé qué tiene este Funko Pop, pero me encanta. Me parece que personifica muy bien al personaje. O sea, da la esencia de que uno dice, sí, ese es el personaje. No sé, y es súper lindo. Y por último. A Luna Lovenwood de Harry Potter. Está con la máscara de león de la tercera película. Me encanta, me encanta. Es súper genial. Y Luna es mi personaje favorito. Y con esa máscara, tenía que elegirlo. Bueno, el último que acabé de comprar, en realidad fue el último que me llegó, me llegó hace poquito. Y es de la New York Comic Con de este año. Y la pedí por encargo. Y es Diana Mormont. Me encanta este Funko, me encanta este personaje, súper genial. Y tenía que tenerlo en mi colección. Bueno, y en realidad son muchas las figuras que me gustaría tener. Y pues muchas otras que son imposibles ya de tener y quisiera. Como son los de Vivante Ori. Me encanta esa serie. O las de American Horror History. También, pero pues ya están descatalogadas. O hay unas de Game of Thrones. Como son Ygritte, Tywin Lannister. O la que más me encanta, que es Ned Stark. Que fue una versión especial que salió hace unos años para el New York Comic Con también. Y es un Ned Stark que se le puede quitar la cabeza, ensangrentado. Y esta figura me encanta. Pero para eso es el más imposible de todos. Bueno, la figura que me gustaría que aconconizaran, no sé. Y de pronto muchas series de mi infancia. Ya sé que hay algunas, pero no son muchas. O sea, quisiera más. Como por ejemplo, Los Chicos del Barrio. Coraje y el Perro Cobarde. Son figuras que me encantaría ver. O sea, me recordarían mucho. Billy y Mandy también sería otra serie que me encantaría tener en Funko. Bueno, espero que les haya gustado. Esta fue mi pequeña colección. Un saludo desde Colombia. Y los invito a que sigan haciendo estos videos. Sigan participando. Y muchas gracias a Funko Nianos por permitirme hacer esto. Me encantó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!